Bueno, a ver qué pasa con los billetes, hablemos de los billetes. Bueno, Pablo, la paridad de género que hoy no viste en la reunión de gabinete, digo porque de 21 ministros había dos ministras. Son malos, Lanari. Ya te vi que tuiteaste una foto del gabinete reunido donde había... Dos ministras de 21 y una es la ministra de la mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. Mirá si el ministerio de la mujer tuviera un hombre, ¿no? Bueno, esa paridad de género que no viste en la reunión de gabinete, ¿sabes? O sea, para todo chamuyo, o sea, la paridad de género es para el chamuyo. A eso quiero ir. ¿Sabés dónde la vas a ver? ¿A dónde? En los billetes, Pablo, porque se terminan los animalitos. Viste que al gobierno siempre le molestaron las imágenes de animales. ¿Y quiénes entran? Bueno... Las mujeres. Las mujeres. Paridad de género en los billetes. Lo va a anunciar el gobierno la semana que viene. Olvídate del billete de mayor denominación, no vas a tener ni de 5.000. Ni de 10.000, van a ser los mismos. Mirá, ¿por qué no la ponen a Cristina? Aunque sea pongan la Cristina, pero saquen el de 5.000, saquen el de 10.000 pesos. No, mirá, yo digo esto, ¿no? Pobres los animalitos que no tenían la culpa, pero... El jaguareté. Se le corría las manchas, el jaguareté. Arrancó bien y terminó. El hornerito pobre quedaba desplumado. El de mil mangos es el hornerito, ¿no? Sí, el de mil mangos es el hornerito. Yo le digo, flaco favor le estamos haciendo a estas mujeres verdaderamente gladiadoras de la historia en ponerlas en billetes que cada vez van a valer menos. Juana Zurduy, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, bueno, muchas calles de Puerto Madero, ¿no? Claro. Que los muchachos conocen muy bien. El gobierno cree que con esto las homenajea, ¿no? Yo creo que con esto las devalúa. Porque si el gobierno cuidara la moneda, esto es netamente un comentario económico, ¿no? No en la superficialidad, hay la paridad, vamos a poner a las mujeres. La gente, ¿qué hace con el billete? ¿Qué quiere de la moneda? Que sea fuerte, una moneda fuerte, confiable, ¿o no? Usted es el experto, caballero. Sí, totalmente. Exactamente, el anuncio en principio va a ser el lunes. Para tu tranquilidad, Evita va a seguir en el billete del 100 pesos, le van a cambiar el diseño, pero Evita va a estar entre nosotros, va a seguir entre nosotros. Y tengamos en cuenta, un poco lo resumiste vos, ¿no? El billete de 1000 pesos es el de máxima denominación. No compras el billete de menor denominación de Europa, no compras el billete de 5 euros, no te alcanza para comprar ese billete. Pero además, este billete nació en diciembre, el 1 de diciembre del 2017, y en ese momento te podías comprar 47 dólares en la Argentina. Hoy te podés comprar 4 dólares y medio. Perdió el 90% de su valor en algo así como 4 años y medio de vigencia. Bueno, claro, mostremos. Está muy bueno esto que me han puesto aquí. Quiero decir que lo que tengo a mi mano derecha es una simulación, ¿no? Así es hipotéticamente cómo podrían quedar. No es que ya tenemos los billetes por adelantado, todavía no están. Pero los animalitos serán reemplazados por las mujeres. El punto es, esto ya lo discutíamos cuando gobernaba Macri. No importa si la ballena, el cóndor, el yaguarete. El tema es que valgan. Esto es una muestra de la superficialidad de la política de los gobernantes. No cuidan lo esencial de la moneda y están en la superficialidad, están en la banalidad. Porque, reitero, los norteamericanos reconocen que quienes están en sus billetes. Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin. Bueno, y están y valen. Y un billete de 100 dólares es un billete de 100 dólares, y un billete de 20 es un billete de 20. Realmente, estos billetes, ¿qué puede pasar con estos billetes en 5 años? Bueno, a este ritmo, el de mil pesos probablemente valga 10 centavos de dólar dentro de 5 años. O desaparezca, o desaparezca. Si se está hablando de una reforma monetaria. El hecho de no tener un billete de mayor denominación, Pablo, genera todo tipo de problemas en este contexto inflacionario. Ayer, un banco muy importante, el Banco Privado, Banco Galicia, anunció que va a cobrar comisiones por depósitos con billetes de menor denominación a los 500 pesos. Rige para empresas, pero es todo un aviso. ¿Por qué? Porque no tienen espacio donde guardar los billetes. Genera un costo muy alto. Hoy se volvió a la Alemania de la Segunda Guerra. Hoy te sale más barato empapelar un metro o una pared en tu casa con billetes de 10 pesos que con papel para empapelar. Hagan la cuenta. Gracias, chicos. Como siempre, un placer. Hasta mañana, Pablo. Saludo a Edu Feinman, que ya está con nosotros. ¿Cómo andas, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, querido? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, hice el cálculo. Estoy pensando en empapelar la pieza de mis chicos con billetes de 10 pesos, decís vos. Ok, bien. ¿No es en Barcelona que te los venden como un souvenir? Sí, lo vi. Yo creí que era una fecha. ¿Viste en la canasta lleno de billetes? Yo cuando vi esa foto dije, no, este es un... 50 centavos de euro. Sí. Como souvenir. Esto es cierto, Edu. Yo lo vi en las redes y dije, no, esto es un fake. En Barcelona. Y no, me decían, no, no, es cierto. Me dice, lo vendían a 50 centavos de euro. 50 centavos de euro. Una cosa... Qué locura. No, es de locos. Qué locura. Es realmente de locos. Qué locura. Es que en realidad es lo que vos decís. El tema es que la guita no vale nada, absolutamente nada. Nada, nada. Y hoy te escuchaba cuando hablabas con Paulino. Sí. Y la verdad es que el tema, el problema de la gente hoy es que el dinero se le escurre por entre las manos. Tal cual. Se le derrite. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Para mí ya el dinero está teniendo una velocidad, ¿no? Está adquiriendo esto de una velocidad monumental. Mira, hoy lo hablaba con Rodolfo Sant'Angelo. Mientras el mundo, en un proceso inflacionario global, va contando la inflación de a un punto, ¿no? Sube un punto en Estados Unidos, sube un punto en Europa. Acá contamos de a 5. La expectativa inflacionaria en la Argentina va. Mirá, de 60 pasó a 65. De 65 rápidamente está en 70. Hoy, escardás un poquito y te dicen, y mirá, hay que calcularla en 75. Por eso, de 50 a 60, de 60 a 70, y el año que viene, ¿qué? A 80. Esa velocidad... Y cuando haces punta a punta, por ahí, algunos te dicen que es 101. Bueno, claro, cuando la anualizas. Ya son tres dígitos. Cuando la anualizas, efectivamente. ¿Entendés? Entonces, acá estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Hoy entrevisté en Radio Mitre a la mañana a Fernández Canedo. Ah, a Daniel. A Daniel Fernández Canedo, ¿no? Que es el jefe de economía de Clarín. Y él me decía que él lo que ve es una... Él lo llamaba fogonazo inflacionario. O también lo llamó... Hace mucho que no escucho la palabra galopante. Inflación galopante. ¿No? Hace mucho tiempo que no... Totalmente. Creo que desde la década del 80 que no escucho la inflación galopante. Claro. Y eso se ve... Por eso la gente está que arde. Totalmente. ¿Viste? En el metro cuadrado está que arde. Porque mira, el pan francés tipo flauta... Sí. Aumentó en un año casi el 80%. 79,24. El pan de mesa 84%. La harina trigo común triple cero 85%. La paleta, ahí empezamos con la carne. La paleta el 65% en un año. La carne promedio 70%. Promedio. La nalga, que son los cortes, digamos, los cortes más... La milanesa de nalga. Exactamente. ¿Con qué hace milanesa? ¿Con nalga o bola de lomo? 68%. En el 2021, durante este gobierno, costaba 7,56. Y ahora el kilo vale 1,276 mangos. ¿Te das cuenta? Bueno. Y eso que no saqué la cuenta, porque me tendría que fijar en mis archivos, ¿no? ¿Cuánto estaba la carne con Macri? ¿Cuánto está la carne ahora con Alberto y Cristina? Lo mismo que el pan, la hierba. Es tremendo. Este gobierno que se suponía que te iba a llenar la heladera y la parrilla. Eduardo, si vos le preguntás a tus oyentes en radio, o yo a los míos en la radio, yo hice hoy ese ejercicio. Nos escuchan comerciantes, empresarios, ferreteros, panaderos. Clase media. Kiosqueros. Clase media, la abogadora. Hay una pregunta que nos permite tener, ¿cada cuánto recibe una nueva lista de precios? Eso, esto que planteás vos de la velocidad, ¿te lo marcan? Hoy me decían, empecé a recibir cada 15 días. Me empiezan a venir todas las semanas. Claro. Hay rubros que cada dos días están con listas de precios nuevas, Eduardo. Me hiciste acordar. Hoy me escribió Carlos Rucauf. ¿No? Sí. Tenemos que invitarlo a Carlos Rucauf acá al piso. Pablo, mirá, estoy tratando de producir al aire. Está muy bien. Me gusta. Me encanta. Me gusta así. Me encanta. Me dice, los precios de los alimentos ya no suben, vuelan. Algunos ejemplos. Una quesería barrial, queso de barra cortado, a máquina, los 300 gramos, hace una semana 320 pesos. Hoy, 400. Claro. Una semana. Bueno, justo, mirá. No es ya cada 15 o 20 días. Justo. Una semana. Justo. Por eso me hiciste acordar. Sí, sí, sí. Porque esto está pasando, Eduardo. Y vos que decís, estas palabras que te decía Fernández Canedo me hacen acordar a los 80. Bueno, los que tenemos memoria de los 80 se van a empezar a acordar cómo venían las listas de precios. Tremendo. ¿Te acuerdas que ya llegó un punto, claro, que ya no alcanzaban en un día? La demarcación era... En un día no alcanzaban. Sí. Me acuerdo que mi mamá y mi papá cuando iban a hacer las compras, a veces le cambiaban el precio en ese mismo momento. Exacto. O directamente desaparecían los precios porque no había precio. No había precio. No había precio. Cuando ibas a pagar a... Era lo que valía cuando ibas a pagar. Te miraban, dice, a ver, para... Sí. Para que... ¿Tenés la nueva lista? Ah, para. No, discúlpeme. Esta lista no. Esta es la nueva. Mirá, me dice Rucauf. Medio kilo de milanesa de Pechetto. Hace dos semanas, 500 pesos. Hoy, 8.20. Y acompaño, me acompaña una foto de un Kazan Kremlite. Mirá vos, al ex canciller. Qué grande. Es un fenómeno. Qué grande. Carlos Rucauf fue al supermercado y... Está muy bien. Este... La mujer lo tiene... Andá se la compra. Es de los míos, Carlito. Carlos. Andá se la compra. Andá. Este... Dice Kazan Kremlite, el 200 gramos, precios cuidados. Claro. Sin stock. No hay stock. No, no, claro. No hay. Claro. Pero hay de 280 gramos, la manteca untable, la serenicia, hace dos meses, 2.80. Hoy, 3.90. Es decir, hay una espiralización, hija de más emisión, dice Rucauf, que algo sabe de esto. Menos valor de nuestro peso, la ridícula guerra contra la inflación. Totalmente. Y sí, tienes razón. Es así. A propósito, querés ver, me dicen que tenemos un corte de Mansur de hoy. Vos oíste lo que fue la reunión de gabinete. Fue tempranito, 7 de la mañana. Sí. Mansur hoy. Sobre el tema del 6%, a ver, dale. Nosotros seguimos trabajando, mirando hacia adelante. Tenemos un plan de gobierno, hay una direccionalidad clara, hay un norte claro, el rumbo, sabemos cuál es. Y bueno, todos los días, dar un paso más en la dirección que tenemos prevista. Una economía tan debilitada como la Argentina, producto de lo que todos ya sabemos, obviamente, que le impacta y le impacta mucho más. Tuvimos un pico muy importante, 6,7, que ustedes lo saben. Luego descendió a 6 y esperamos que el mes en curso siga bajando. Claro, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué me decían hoy? ¿Oíste lo que está pasando con el Banco Central? Esto es para que después Willy lo profundice, ¿no? Normalmente, los bancos centrales en el mundo, ¿qué hacen? Fijan la tasa de interés para marcar la expectativa inflacionaria. Acá el Banco Central está haciendo lo al revés. Primero espera el índice de inflación y después sube la tasa. Esa es la palmaria demostración de que el Banco Central de la República Argentina corre a la inflación de atrás. Totalmente. No tiene ninguna capacidad el Banco Central de poder anclar la inflación. Totalmente. Ninguna. ¿O no, Willy? Digo, ¿estoy errado en esto? Perfecto. Hoy Guzmán salió a buscar Guita, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Tenés idea? Ahora todavía no salió el comunicado, pero seguro le va bien porque tiene bancos cautivos. Porque entre hoy, manos amigas, ¿no? Ah, claro. Bancos cautivos que usan esos bonos para usarlos como requisitos. Entre hoy. Y dentro de 15 días, Guzmán tiene que salir a buscar 900 mil millones de mangos. De pesos. Pesos. Sí, mangos, pesos. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, por eso no. No, ya sé. Bango, el dólar, no. No, no, no. Efectivamente. No, no, pesos, pesos, pesos. El problema es si los consigue. Bueno, Willy dice que tiene una trampa eso, porque han hecho un sistema tal entre el sistema financiero y los bancos que casi los tienen de rehenes, ¿o no? Para ir... Sí, sí, sí. Te lo explico demasiado. No es que lo hacen, Eduardo, si se lo dan, no es que lo hacen, tomá, confiamos en vos. No es que si los consigue es porque, bien, vamos, que el programa... Casi manum militari. Está claro. Sí, exactamente. Sí, sí, porque en realidad, ponerle por cada 100 pesos que depositás en un banco, en realidad hay un porcentaje que tenés que dejar inmovilizado de esos pesos en el Banco Central. Los encajes. Por cuestiones de, exacto, por cuestiones de liquidez y la gente va a sacar la plata de los bancos. Ahora, ese encaje le permiten hacerlo con un bono, entonces, lo cual es peligrosísimo. Claro. Porque si hay algún tipo de corrida y tenés bonos, no tenés. Eduardo, te acordás del Bónex, ¿no? No, no, por eso. Te acordás del Bónex, ¿no? Están haciendo un desastre en todo sentido. Ojo que lo del Bónex puede ser para la Lelix. Sí, 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 está todo abierto ahí. Ojo que por ahí la salida es... Llenamos de papelitos. No, es todo un desastre. Mientras tanto, che, a los ministros, me encantó esto. Hay que apoyarlo a Alberto. ¿Vos qué harías? Tenemos todos los ministros, muchachos, hay que apoyarlo a Alberto. ¿Cómo lo apoyamos? Gestionando, vamos. Hay que darle soluciones a la gente. No. Hay que apoyarlo a Alberto. Vayan al acto mañana. ¿Es mañana o el sábado? O no sé, el sábado. ¿Cuándo es? ¿El de la UOCRA? Sí, el que le está armando Martínez, el de la UOCRA. Por eso, en Esteban Echeverría. ¿Es el sábado? Donde creo que, no sé si Massa va por Zoom, no sé cómo es la historia. O va presencial, no tengo idea. Parece que viene flojo el acto. Creo que el único de la cámpora que va a ir va a ser Guado de Pedro, que es el equilibrista. Sí, sí. ¿No? El que hace el equilibrio. Que está en todas. El que se muestra distinto y moderado. Es Drupi. ¿Viste que Drupi? ¿Te acordás del dibujito Drupi que estaba en todas las fotos? Jugado de Pedro es Drupi. Está con el Papa, está con Cristina, está con Alberto. Está en Israel. Está en España, con el Príncipe. Parece que viene flojo el acto, me dice. No, vos sabés que hoy a la mañana también entrevisté en Radio Dmitri a Maya Hastreblansky. Sí. De La Nación. Sí. Muy interesante, Maya. Ella entrevistó, a ver, tenía off con algunos de los funcionarios que están sentados ahí. Sí. Y le dijeron, no, ya. La ley y la nota, muy buena. ¿No es muy buena? Sí. No, pero ya, Alberto, no, ya está, nos decepcionó. ¿Qué le vamos a mandar tirando de los pantalones para tal, le andá? Que yo sí nunca sé nada. Se está quedando sin defensores. La procrastinación. Exactamente. ¿No? Se está quedando, sí, claro. Bate, claro. Esperá, te vamos a buscar el diccionario. Claro, se les están yendo los voceros. A mí me sorprendió lo de Leandro Santoro, que fue, por ejemplo, su... Cuentan allí que... Que está harto. Y derrota a Tolosa Paz también, está harta, ¿no? Dice, cuenta, fue ahí en la nota que cuenta que se reunieron a almorzar Pepe Alvistur, victoria o derrota, como le llamas vos, derrota a Tolosa Paz, y algunos otros, y dijeron, che, ¿cómo lo ayudamos, Alberto? Sí. Y no, no se deja ayudar. No, y claro, obviamente. ¿Cómo lo vamos a ayudar si no se deja ayudar? Porque dicen que está abusando de procrastinar, que es diferir o aplazar. Exacto. Esto de, me peleo con Cristina, la mando a pasear. Ya voy a cambiar el gabinete. ¿Cuándo? Tranquila, tranquila. Ya va a nacer el albertismo. ¿Cuándo? Y aparece, no, y aparecen las amenazas, viste, de Guzmán y no sé quién, Aníbal Fernández, fue, el que no esté de acuerdo en el gobierno se va. No se va a nadie. No, no es tan de acuerdo, no están de acuerdo. Pero no se va a nadie. Es la primera vez. Es increíble. Es increíble que un gobierno dice, yo sé que, es como, a ver, no sos Jesucristo, viste, que decía, yo sé que alguno de ustedes me traicionará. Lo están traicionando todos. No, 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 tremendo. Ninguno se quiere quedar, pero ninguno se va tampoco. No, tremendo. Qué lindo. Pero bueno. Bueno, mi querido. Igualmente, entre, a ver, la gente, en definitiva, aquellos que nos ven, esto... No le importa nada. No le importa nada. Eso es lo que le decía Paulino. Si el presidente procrastina mucho o poco, la verdad le importa tres belines. Lo importante es lo que vale el pan, la carne, la leche, los problemas, ¿no? Los impuestos que te cobran, la persecución. Ahí está la encuesta de Caterver, ahí está la encuesta de la mayoría. El pesimismo, primero la imagen del gobierno, 20%, pero el pesimismo, ¿cómo va a estar usted el año que viene? Peor. Peor. Y de acá a dos o tres años... Más del 70%, dice eso, ¿no? Que va a estar peor. Exactamente. Hay un pesimismo peligroso. Sí. Peligroso. Sí, sí. Querido. Abrazo muy grande. Abrazo grande. Chao, querido. Buen programa. Un beso. Abrazo grande. Un beso. Un beso. Abrazo grande. Gracias por ver el video.